Préstame un poco de vida Pa' que no se acaben las fuerzas de mi alma Déjame verte de nuevo Para no morirme tan lejos de ti Deja que mi último rezo Te llegue en el beso que te mando yo He fracasado mil veces Y muchos reveses la vida me dio Pero tu olvido es más fuerte Que la mala suerte que Dios me mandó Si tan solo pudiera acercarme Hasta aquella estrella que me mi dolor Si pudiera también confesarme Desahogar las penas de mi corazón Deja que mi último rezo Te llegue en el beso que te mando yo He fracasado mil veces Y muchos reveses la vida me dio Pero tu olvido es más fuerte Que la mala suerte que Dios me mandó Si tan solo pudiera acercarme Hasta aquella estrella que ve mi dolor Si pudiera también confesarme Si pudiera también confesarme Desahogar las penas de mi corazón Deja que mi último rezo Te llegue en el beso que te mando yo He fracasado mil veces Y muchos reveses la vida me dio Pero tu olvido es más fuerte Que la mala suerte que Dios me mandó